¿Qué es el municipio que se ubica en Reyes, Yucuná? Cuestra de esto es que es el municipio más pobre de todo el país y es el reflejo Santos, Reyes, Yucuná de lo que sucede en nuestra región mixteca. Eso es lo que hay en nuestra región mixteca. Hay abandono, hay exclusión, hay marginación, no hay políticas públicas serias para la atención en cuanto a la salud, la atención en cuanto a la educación, en cuanto al trabajo, vivienda y no se diga el desarrollo social. Por eso es esta lucha, por eso estamos organizados. Decimos nosotros que como pueblos y organizaciones la fuerza la hacemos nosotros. porque este primero de julio tenemos al mejor candidato a la presidencia de la república que seguramente va a ser nuestro presidente de México. ¡Obrador, obrador, presidente, presidente, presidente! Nuestra situación que vivimos en la región mixteca es el ejemplo de lo que sucede a nivel nacional. Lo que sucede a nivel nacional es ocasionado por la ausencia y estamos seguros que lo vamos a decir con todas sus palabras. El PRI, el PAN y el PRD fueron los traidores. Por eso la situación que vivimos ahora fueron los que firmaron el Pacto por México y esa situación nos tiene en esta situación en la economía y nos está afectando a todos y cada uno de nosotros. Por eso le estamos apostando al Proyecto Alternativo de Nación porque sabemos que ese proyecto nos va a beneficiar a todos y a todas, hermanos y hermanas, amigos y amigas. Estamos seguros que esta lucha es incansable. Desde antes de la campaña y en esta campaña estamos recorriendo los 82 municipios. Y ahí le quiero decir que la mixteca muestra de ello es que sabe y quiere luchar al lado de usted. Pero también estamos contentos porque a Morena y a la Alianza Juntos Haremos Historia ya nadie la puede parar. La mixteca demostrará este primero de julio que vamos juntos, que vamos organizados, pero sobre todo que vamos a ser patria por nuestros hijos y por el futuro que nosotros queremos. ¡Nunca más un México sin nosotros! ¡Nunca más nuestros pueblos en la discriminación y en el olvido! ¡Nunca más! Porque nosotros nos... ...López Obrador y por supuesto podamos escuchar su mensaje. Bien, pues vamos a recibir nuevamente al licenciado Andrés Manuel López Obrador que en este momento da su mensaje a todos ustedes. Amigas y amigos de Tlaxiaco, de las comunidades, de los pueblos, de los 82 municipios de esta región de la mixteca. 82 municipios. Me da gusto estar con ustedes de nuevo. Estamos en plena campaña. Faltan 43 días para la elección del día primero de julio. Y estamos visitando todo el país de nuevo. Mañana voy a visitar tres municipios de Jalisco. Tengo que ir hoy hasta Jalisco, hasta Guadalajara, para mañana visitar estos pueblos. Por eso voy a tratar de ser breve, de no hablar mucho, porque no traigo avión privado, ni helicóptero privado. Y tengo que emprender mi marcha. Pero vengo a Tlaxiaco a decirles que tengan confianza. No les voy a fallar. No voy a decepcionarles. Voy a cumplir todos los compromisos. Tengo tres principios que me guían desde hace muchos años. No mentir, no robar, no traicionar a los pueblos. No les voy a quedar mal. No les voy a defraudar. Voy a estar a la altura de ustedes. Porque tengo principios y además tengo una ambición legítima. Quiero pasar a la historia con un buen presidente de México. Quiero seguir el ejemplo de Benito Juárez. Quiero seguir el ejemplo de Francisco Madero, el apóstol de la democracia. Y quiero seguir el ejemplo del general Lázaro Cárdenas del Río. Por eso, no se preocupen. Vamos entre todos, desde abajo, de manera pacífica, a lograr una transformación. Y va a depender, eso es lo principal, de que se acabe con la corrupción. Y somos los únicos que podemos hacer. Porque los otros pertenecen a la misma mafia del poder. Nosotros siempre hemos hecho de nuestra vida pública una línea recta. Y no hemos robado. A mí me pueden llamar peje, pero no soy lagarta. Y ya está dicho de que se va a acabar con la corrupción. Ya se los he dicho a los de la mafia del poder. Se va a acabar la robadeta. Ya no se va a permitir que nadie se robe el dinero del presupuesto que es dinero del pueblo. Porque sí hay presupuesto, bastante, pero se lo roban. Hay un presupuesto de 5 millones que es dinero del pueblo. Corresponde a 13 mil pesos mensuales por familia. Y ese dinero no llega al pueblo. Se queda arriba. Se roba por lo bajo el 10%. 500 mil millones de pesos cada año. No hay ninguna banda que robe tanto. Son niños de pecho estos que presentan como los grandes delincuentes en comparación con los políticos corruptos del país. El peor de los ladrones es el político corrupto. Por eso se va a acabar el bandidaje oficial. Ya no va a haber esa banda de malhechores que se han dedicado a robar, a saquear. Por eso se ha empobrecido nuestro pueblo. Con ese dinero que ahora se roba, que se va a ahorrar, con ese dinero es que vamos a sacar a nuestro pueblo de la pobreza. No va a ser falta, no va a ser necesario aumentar impuestos, ni endeudar al país, ni van a haber gasolinazos. Todo eso se va a terminar solo con el manejo honrado del presupuesto y acabando con los privilegios porque ya no van a haber los sueldos que hay ahora para los altos funcionarios públicos de 650 mil pesos mensuales que es lo que ganan los ministros de la corte o 500 mil pesos mensuales que es lo que ganan los senadores o 400 mil pesos que es lo que ganan los diputados federales. Ya no va a haber esos sueldos. Vamos a bajar los sueldos de los de arriba porque vamos a aumentar los sueldos de los de abajo. Van a ganar más los maestros, van a ganar más las enfermeras, los médicos. Van a ganar más los soldados porque el soldado es pueblo uniformado. Van a ganar más los que trabajan al servicio del Estado, va a aumentar el salario de los trabajadores y va a aumentar también el jornal para los campesinos. Y no van a haber lujos en el gobierno. no me voy a subir al avión de Peña Nieto que costó 7 mil 500 millones de pesos. Imagínense qué mentalidad tienen estos pequeños faraones acomplejados, corruptos, fantoches. ¿Cómo van a comprar un avión que vale 7 mil 500 millones habiendo tanta pobreza? Sí, no, eso no lo digo yo, lo dices tú. Es un abuso, no voy a ofender al pueblo subiéndome a un avión de lujo, nada más para guardar el avión. Hicieron una galera, costó o cobraron mil millones de pesos. ¿Cuándo entró el tiempo? en toda la Mistel que han invertido mil millones. ¡Nunca! Y es lo que se gastaron nada más en la galera para guardar el avión. Tienen 54 jets, aviones de lujo. Compraron seis nuevos en este sexenio de Peña Nieto, mil millones cada uno. Tienen 118 helicópteros va a estar prohibido el funcionario use avión, use helicóptero. Eso se va a terminar y vamos a vender toda la flotilla de aviones y de helicópteros. Vamos a dejar nada más algunos helicópteros como ambulancia para trasladar enfermos. nada más para eso. Están ahora comprando al gobierno de Estados Unidos ya le hicieron un pedido para comprar ocho helicópteros artillados 25 mil millones de pesos. Esa compra la vamos a cancelar. Nosotros no queremos la guerra, no queremos el armamentismo, nosotros queremos la paz. Y la paz se consigue si hay justicia. Y ese dinero, esos 25 mil millones tienen que destinarse al desarrollo y al bienestar de nuestro pueblo, no a comprar armas. No queremos ya la confrontación entre mexicanos. No queremos esta violencia. Vamos a conseguir la paz contra la paz.